El cantante no pudo contener las lágrimas durante una presentación en vivo. Justin Bieber rompió en llanto al describir los desafíos que ha enfrentado en los últimos dos años y agradeció a las personas que lo ayudaron a superarlo. De acuerdo con la revista Variedad, ante cientos de personas que acudieron a la presentación previa de su próximo álbum Chains, celebrada en el Village Recorders de Los Ángeles en el marco de la semana de los Grammy, el también músico y bailarín se emocionó y comenzó a llorar cuando se acordó de la inmensa depresión que sufrió al entrar a la edad adulta. Ni siquiera creo que debe estar vivo, no importa prosperar, dijo. El artista dio las gracias a su representante, Scooter Brown. Caminaste conmigo a través de un montón de suciedad, dijo, tratando de contener las lágrimas, aunque finalmente fue en vano. Admitió que no estaba seguro de a quién recurrir ni en quién confiar durante esos tiempos difíciles. Solo recordó haber crecido en la industria y ser perjudicado por la industria y la gente que trabajaba en ella. Con la voz temblorosa, Bieber aseguró que fue Dios quien lo ayudó en los tiempos oscuros. Hay poder en la debilidad y añadió que su trabajo creativo es un reflejo de eso. Gracias por amarme en mi peor momento. En los agradecimientos también figuró su esposa Healy, con quien protagonizó la serie documental que se estrenará el próximo 27 de enero. Te amo con todo mi corazón y estoy muy orgulloso de nosotros, agregó.